Muchas gracias, Presidente. Realmente, lo que hemos encontrado con un análisis somero de algunas situaciones relacionadas con esta gran farsa que se instaló incluso antes del evento electoral del 28 de julio de 2024, que no fue otra cosa que la sustitución de la realidad por otra realidad soportada en una estrategia de medios de comunicación y en una sarta de mentiras que se instalaron. Ustedes saben muy bien, porque es público, notorio y comunicacional, que ninguno de los voceros del candidato González Urrutia jamás aceptó ni firmar el acuerdo de los candidatos del Consejo Nacional Electoral ni reconocer la autoridad del único ente destinado a decidir quién había resultado vencedor en las elecciones del 28 de julio. Jamás lo hicieron. Fíjense, por ejemplo, el señor Biagio Pilieri, que de manera descarada y violando la ley dice, Plataforma Unitaria cantará fraude. No reconocerá resultados del CNE, sino sus propias actas. Y ya vamos a ver ese tema de ese basural que encontramos, que son las supuestas actas que ellos presentaron. Miren el video del señor Pilieri para que vean cómo él reniega del poder electoral. Vamos a tener las actas de las 30.026 mesas, de los más de 15.000 centros de votación, en las más de 1.100 parroquias, de los 335 municipios, y vamos a respetar lo que esas actas digan en un proceso que tiene que ser libre, democrático y transparente de ese día. Lo que digan nuestras actas. Ya vamos a ver lo que esas actas dicen. Hay una cosa curiosa, y es que el señor Edmundo González Urrutia, en la noche del 29 de julio, pone a la disposición de las venezolanas y los venezolanos una página web donde iban a guindarse, supuestamente, unas actas con los resultados electorales. Resultados presidenciales de Venezuela, 2024. Qué curioso que el día antes de las elecciones, el 27 de julio de este año 2024, fue adquirido ese dominio. Fue comprado, fue alquilado por un año desde el 27 de julio del 24 hasta el 27 de julio del 25. Es decir, ya ellos habían decidido no acatar el resultado del Consejo Nacional Electoral, sino que habían montado una pantomima de una especie de Consejo Nacional Electoral paralelo a través de esta página, y el dominio fue adquirido el día antes de las elecciones. Jamás estaban en disposición de aceptar lo que el árbitro electoral legalmente decidiera. Aquí están todos los datos, fue con una página comprada en el Reino Unido, en Gran Bretaña. ¿Cuál es el servidor que dispone? Que por supuesto es de Amazon. Jeff Bezos también está en la jugada del golpe de Estado. Hay otra cosa que también es muy interesante. Este señor, John Goycochea, es uno de los representantes de la facción más extremista que contiene en este momento la política venezolana. Y además este señor, John Goycochea, es coautor de esta inmensa falsedad, de esta inmensa pantomima, de este inmenso fraude que se ha hecho alrededor de la página de resultados presidenciales, que se ha hecho alrededor de las supuestas actas, y ya vamos a hablar de las actas que ellos publicaron, las que ellos publicaron, que por cierto, ¿cómo es posible que el secretario de Estado de la que se considera la mayor potencia del mundo acepta un resultado cuando ellos nada más publicaron 9.468 actas? El 30%, lo que está ahí en la web, porque nos metimos y lo sacamos, 9.468 actas, el 31% la sigo llamando actas por razones didácticas, pero eso no son actas, ya van a ver lo que es, de esos papeles, de esa basura que está allí. Uno de los coautores es John Goycochea, Lester Toledo, Carlos Vecchio, pronto se sabrá, y se presentarán las pruebas que se tienen de que ellos fueron quienes desde el exterior, desde los Estados Unidos de América, empezaron a inventar el tema de qué porcentaje, comillas, de actas habían publicado. Pero Goycochea publica este mapa electoral la noche del 29 de julio, un día después, 24 horas después, tuvo tiempo de revisar sus números a las 10 de la noche. Vamos a ver lo que Goycochea pone de los resultados electorales en todo el país. Goycochea, sustituyendo al CNE, publica resultados, donde ellos ganan, en Trinidad y Tobago, en todos los estados del país, en todos los municipios, en todas las parroquias. Pero fíjense esto, tan curioso. Amazonas, según los números de Goycochea, 74 mil votantes, no son 74 mil, él pone 74 mil porque es muy bruto, son 120 mil, pero él pone 74 mil votantes. Si usted divide los votos que le asignan a González Urrutia, en Amazonas, 46 mil 699, entre el número de votantes que él coloca, da 63%, 63,00%. Si divide los votos que le asignan al candidato Nicolás Maduro, 22 mil 238, da 30%. Qué curioso que en los 23 estados del país, González Urrutia tiene 63% y Maduro 30. Es decir, en La Guajira, en Amazonas, en Sucre, en Anzuategui, en Caracas, exactamente el mismo resultado. Eso es matemáticamente imposible, sociológicamente imposible y antropológicamente imposible. Aquí lo tienen. En todos da 63 a 30. En los 23 estados del país y en los 335 municipios del país. Pero esto no es nada. Esto es solamente, digamos, los alrededores del fraude que cometieron. Aquí la señora Machado dice, tienen el 73% de las actas. Y uno se pregunta, ¿por qué se enredaron tanto con los porcentajes de las actas? Ya vamos a ver por qué. Mira el video de cuando se enredan con el número, porcentaje de actas que habían, supuestamente registrado en esa página web, ayudado por Elon Musk, por Jeff Bezos, o por más Zuckerberg, y ni siquiera pueden poner las actas, ayudado por los tres hombres que supuestamente dominan el panorama electrónico del planeta. Adelante. En este momento tenemos más del 40% de las actas. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. Aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Tenemos el 73.20%. Ya tenemos más de los 34%. Parece muy aventurado que una María Corina Machado y un Edmundo González salgan a decir lo que es guerra, sin tener pruebas en la mano. Es inclusive un delito en Venezuela si no tienen las pruebas. Fíjense, sale hasta Fernando del Rincón diciendo, hasta Fernando del Rincón, uno de los más compiscuos enemigos que tiene la Revolución Bolivariana, diciendo, mira, ni yo creo eso. La verdad es que hasta ayer habían registrado 9.468 papeles, porque ya vamos a ver qué fue lo que registraron. Y antes de ver lo que registraron, hay un hecho que por supuesto, ellos también tienen, además del centro de fraude en materia de registro de actas, etcétera, ellos tienen un gran centro comunicacional que dirige Martínez, arroba Puska, y donde ellos siempre están justificando lo injustificable. Y la verdad es que él jamás ha tenido ninguna responsabilidad en ningún ente electoral del mundo. Es pura mentira. Y él le montó a Paco Palmieri, el embajador norteamericano en Bogotá, él le montó el centro comunicacional y de cómputos, donde desde allá supuestamente iban a decidir el destino de la elección. Antes de eso, fíjense, en Venezuela, y en otras partes del mundo supongo que es así, todos los años se depura el registro electoral. ¿Qué quiere decir que se depura el registro electoral? Que todos los años se revisa a las personas que están en el registro electoral y se compara con el registro de venezolanos fallecidos y se saca del registro electoral a aquellos venezolanos o venezolanas que hayan fallecido ese año. Antes no ocurría así. En la Cuarta República se dejaba a los muertos dentro del registro electoral para poder forjar las actas y forjar los resultados y ponían, eso es una cosa coloquial muy tradicional en Venezuela, ponían a los muertos a votar. Eugenio Martínez dijo, no, es que no, no es que están diciendo que la persona votó o no votó, solamente están viendo en qué mesa votaba. Yo quiero poner un ejemplo muy doloroso para mí, porque era un gran amigo mío, Ricardo Durán, periodista venezolano, asesinado por bandas violentas de la oposición venezolana. Ricardo Durán fue asesinado en el año 2016. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Han habido 8 depuraciones del registro electoral entre el año 2016 y el año 2024. Y no solamente eso, entre el año 2016 y el año 2024 ha habido 5 elecciones. Cada vez que hay una elección en Venezuela, se audita el registro electoral y si aparece algún fallecido dentro del registro electoral, tiene que ser sacado del registro electoral. 8 más 5 son 13 ocasiones desde que asesinaron a Ricardo hasta el día de hoy, son 13 ocasiones en que se depuró el registro electoral y seguramente debió haber sido, debió haber sido sacado del registro electoral. Pero usted se mete en esa maladada página y pone la cédula de Ricardo e inmediatamente pone en la mesa en la que supuestamente vota Ricardo. ¿Cómo va a votar si lo asesinaron en el año 2016, si ellos mismos lo mataron en el año 2016? ¿Cómo va a votar? Y como este ejemplo, hemos encontrado cientos y cientos en las redes sociales. Es decir, Eugenio, no tienen un registro electoral confiable ni decente en esa página web. Tienen toda la gente que vota en Venezuela, supongo yo, desde el año 1900 hasta la fecha. Es decir, eso ya tiene un vicio tal de nulidad que hace imposible que uno considere alguna seriedad en eso que ustedes están mostrando. Aquí están los detalles de cómo hicieron para contratar a sicarios y asesinar a Ricardo Durán. Ahora vamos a lo que ellos llaman actas. Hay un principio fundamental en cualquier elección automatizada y es que el 100% de las actas deben estar perfectas. No puede haber ni siquiera un acta dañada. No puede haber ni siquiera un acta mutilada. No puede haber ni siquiera un acta sin datos. No se puede porque eso invalida todo el proceso. Si hubiera una, una, aquí hay miles. De las 9468 actas que ellos presentaron. Aquí un acta, fíjense, en un acta se colocan los miembros de las mesas, tienen que firmar y firman en la máquina de votación. No es que firman en un papel, no. La máquina de votación se convierte en pantalla y firman los miembros de las mesas, firman los testigos y firman, y esto es muy importante, el operador de la máquina, que es el que suscribe que en efecto ocurrió el acto allí. Máquina sin firma del operador. Máquina sin firma del operador. Acta, perdón, papel sin firma del operador. Papel sin firma del operador. Perdón, papel sin firma del operador. Como esto hay miles. Todo eso es lo publicado en el mamarracho que hicieron. Sí, sí, lo sacamos de allí, de resultados electorales de 2024. Ellos, apurados, desesperados, improvisados, empezaron a publicar un poco de cosas, y se hundieron con lo que han publicado. Espero que lleven lo que tienen, señor González Urrutia, que usted tenga un poco de honor por su familia y por el país, lleve lo que usted dice que son actas al Tribunal Supremo. Y allá nos vemos. Continúe, por favor. Miles de ejemplos de actas sin firmas del operador de la máquina. Todo esto sustraído de la página esa, ustedes pueden buscarlas también, y encontrarse con esto. Esto es más grave aún. Después que ocurre el acto electoral, repito, firmen los miembros de mesa, firman los testigos, ¿cómo es posible que haya una elección, y culmina la elección, y no firman los testigos? ¿Dónde estaban los testigos de las diez, de los diez toldas, toldas de votación, de los diez candidatos? ¿Por qué no estaban aquí ni uno? Nosotros teníamos tres testigos por mesa, y firmamos todas las actas de votación. ¿Por qué no está aquí la firma del testigo del PSUV y del gran pueblo patriótico? ¿Por qué? Porque es forjada. Tan sencillo como eso. No hay testigos. No hay testigos. Bastaría con esta, bastaría con esta acta. Yo busco la nuestra, donde está al menos la firma de nuestros testigos, y ya. La defensa descansa, como dicen en la serie esa de abogados. No hay testigos. No hay testigos. No hay testigos. No hay testigos. Perdónenme que los aburra, pero son miles, miles de papeles como estos, completamente forjados, completamente falsos. sin testigos. Sin testigos. Sin testigos. Esto es un tribunal, usted va y dice, no, mire, ¿cómo es posible que usted me esté mostrando un acta donde no firma ningún testigo? O donde no hay ningún operador de la máquina. Todas estas son sin tratos de testigos. Perdónenme que me las salte. Son muchas, muchísimas. Más sin testigos, sin testigos, sin testigos, sin testigos, sin testigos, sin testigos, sin testigos. Aquí sí se privaron, como dicen los maracuchos. Mira esta. No tiene ni los datos de los miembros de mesa, ni los datos de los testigos, ni los datos del operador. Y eso lo publican ellos y se responsabilizan por eso. Esa página web tiene consecuencias legales ya, porque ellos la han publicitado. Y dicen que es la última, ¿cómo es? La Pepe el queso, pues, como dice ella. Aquí está, miren. Ni siquiera pusieron un garabato allí. Porque después vamos a ver dónde sí lo pusieron. Es que quien hizo esto tiene que haber sido porque hay que ser bruto para hacer esto, miren. Fíjense. Cuando empieza el acto de votación, cuando el acto de votación inicia, el primer acto después de que se instala la mesa, es la impresión del acta cero, de la llamada acta cero. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los testigos se ponen, se ponen los miembros de mesa, aprieta un botón el presidente de la mesa, y se imprime el acta cero que tiene a todos los candidatos, y todos los candidatos tienen cero votos, por eso se llama acta cero. Esta es un acta cero donde el presidente Maduro tiene cero votos, pero Luis Martínez también tiene cero votos, el Mundo González tiene cero votos. Tiene que aparecer así para dar evidencia de que la máquina no tiene ni un solo voto que se haya incorporado allí. Pues ellos lo colocan esto como un acta de escrutinio, lo registran como un acta de escrutinio de esa mesa. No tienen el acta de escrutinio, y entonces agarran un acta cero y le ponen. ¿Cómo hicieron para sumar cero? Esto es un acta cero. Ahora miren esto. Otra vez con las firmas planas. Por favor, acerquen esto. Estas son las firmas. Miren las firmas. ¿Se ven? Estas son las firmas que ponen de los miembros de las mesas, de los testigos y de los operadores. Miren esto. Estos son, miren, supuestamente, otra vez las planas como hicieron con el referendo revocatorio. Claro, porque quien hizo las planas en el referendo revocatorio es la misma empresa que perpetró esta farsa, que es la empresa Súmate. Pero todavía ni siquiera han aprendido. ¿Cómo van a poner la misma firma? O sea, los tres miembros de mesa, los dos testigos y el operador de la máquina tienen la misma firma. ¿Cómo les parece? Sacado de la página de ellos. Gracias, María Corina Machado. Gracias, John Goycochea. Gracias, Lester Toledo. Aquí está la plena prueba de la farsa que ustedes montaron. ¿Firmas planas? Miren esto. ¿Cómo hicieron para sumar esta acta si el acta está incompleta? Está mutilada el acta. ¿Cómo hacen para sumar si los resultados están mutilados? ¿Cómo hicieron? ¿Quién me explica eso? Acta mutilada. Esta es peor. Aquí nada más escanean la parte de las firmas y la parte del BQR. pero no están los resultados. ¿Cómo sumaron esto? ¿Cómo hicieron? Esto está registrado como un acta. Acta de votación y abajo está llamado hash. El hash es la identificación del centro de votación y del acta también. Ponen como si el centro de votación aquí. ¿Cómo suman aquí? ¿Cómo hacen? ilegible el acta. Ellos consideran que esto es un acta. Esto lo registran como un acta y nada más tiene la firma de uno de los testigos, el de ellos y la firma de el operador de la máquina. No tiene más nada. No tiene resultados de Mundo González Urruti, no tiene resultados de Nicolás Maduro, ni de Luis Eduardo Martínez, ni de nadie, ni de Niel Ceballos, ni de nadie. Nada más esto lo registran como un acta. Otra acta rota. Aquí hay un acta muy curioso porque nada más registran un grupo de candidatos y otros no. Y cuando vienen a contar los votos del presidente Nicolás Maduro están los votos de la mitad de los partidos que lo apoyan y la otra mitad no existe. Pero no, súmalo. Esto es pura basura. Esto es, esto no hay manera de que ningún poder electoral, ninguna comisión electoral para escoger el centro estudiante de un liceo en Aguanagua pueda aceptar esto como un registro de un evento electoral. Y con esta basura Blinken dijo que había ganado González Urrutia. Le volvieron a hacer pasar una vergüenza al secretario Blinken. Disculpen o largo, presidente.